hola chicos hoy vamos a resolver el nivel 20 que dice cecilia se esforzó mucho y ahora tiene un estilo de vida saludable es hora de la recompensa bueno no dice la recompensa dice es hora de una recompensa lo que vamos a hacer aquí es que le vamos a agregar leche luego le agregamos fresas luego le agregamos un huevo es la leche la fresa esto no es un plátano y de esto y ahora se lo damos a cecilia vieron y así hemos concluido la aventura de cecilia vale bueno chicos espero les haya gustado muchísimo nos vemos en el siguiente nivel vale hasta luego